Hola, 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 ¿cómo están mis queridos Ciglovers? Un gusto saludarlos nuevamente para un nuevo episodio de Tu Vodcast, Construyendo Experiencias. Bienvenidos a Construyendo Experiencias, el lugar donde analizaremos casos inspiradores y diferentes experiencias con el objetivo de llevarlo directamente a tu empresa, negocio o marca personal, sacar lo mejor de ti y convertirte en tu mejor versión. ¿Estás listo? Tendremos invitados especiales donde evaluaremos cómo lograron generar experiencias únicas con sus clientes, colaboradores y hasta en su vida. Te invito a que juntos sigamos Construyendo Experiencias. Hoy, con una de las mujeres que, a mi parecer, y al parecer de muchos, es una de las personas más influyentes en cuanto a temas de felicidad y aspectos relacionados en Colombia y en Latinoamérica. Me refiero nada más y nada menos que a Silvia Ramírez, una crack de la cual hoy voy a aprender y seguro que ustedes van a aprender muchísimo porque no hay clientes felices si no empezamos por casa. Así que disfruten, anoten y apliquen todo lo que vamos a ver el día de hoy con mi querida amiga Silvia Ramírez. Bienvenida a mi podcast y ahora tu podcast, Construyendo Experiencias. Rodrigo, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme y qué alegría tenerte en Bogotá. Qué chévere. No, pues por favor, aquí, para quienes no saben, es una de las voces más influyentes de aquí. Quien escuche esto a Santanderiana sabrá de qué estoy hablando. Mi querida Silvia, ¿qué opinas tú de la frase la experiencia, la magia comienza en casa? Eso es fundamental y no solo en casa, sino además desde arriba. En mi opinión, la felicidad funciona como una cascada, tanto en las organizaciones como en las familias. O sea, yo nunca he visto una familia de niños felices con papás miserables. Nunca he visto una organización de colaboradores felices con líderes. Pero cuando digo miserables, no solo digo mala persona, sino que les pesa la vida, que no saben administrarse ellos mismos. Entonces, la felicidad sí que comienza en casa y arriba. ¿La felicidad se entrena? ¿Tú crees que se puede entrenar el ser feliz, sentirse bien? ¿O es algo que de alguna manera, como dice, el que nació feliz, nació feliz, pues, y el que no, pues, morirá triste? A mí me parece que no hay una única respuesta. Y aquí toca ir muy despacio porque el campo que divide el liderazgo de la ciencia, la línea a veces es difusa. Entonces, ojo, yo hablo de liderazgo. Entonces, yo lo que hago es enseñarle a la gente a administrarse a sí misma, como un administrador de empresas. Entonces, el administrador, el gerente de una compañía, llega y mira, a ver, ¿qué recursos tenemos? ¿Cuáles nos faltan? ¿Qué vale la pena conseguir? ¿Y cuál es el mejor uso que podemos dar de estos que tenemos? Lo estoy diciendo porque la felicidad en muchos sentidos es una decisión siempre y cuando uno esté bien de su salud mental. Y lo digo porque si uno tiene un desbalance bioquímico, si uno sufrió un episodio de una altísima carga emocional que le creó un trauma, evidentemente lo que necesita es el apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra. Y los coaches ahí no tenemos nada que hacer. Y lo digo también porque hay colegas míos que ofrecen respuestas para la depresión. Y eso, o sea, primero nosotros no tenemos la formación para eso, segundo, no tenemos la autorización legal para hacer eso. Entonces, hay que tener cuidado. Pero, retomando tu pregunta, si uno está en condiciones más o menos normales en la cabeza, y por cabeza lo que quiero decir es en el balance bioquímico y en su, digamos, en su acervo emocional, si uno está más o menos bien, la felicidad sí es una decisión. Y el optimismo, por ejemplo, no es una cosa con la que uno nazca o no, es una actitud que, por lo tanto, uno puede elegir tener. Justamente ahí va mi siguiente pregunta. Y esa actitud, con C, actitud, no me refiero a actitudes o conocimientos, la actitud, ¿se puede desarrollar, trabajar o definitivamente es algo innato que el que no la tiene, no la tiene? Otra vez, la ciencia y el bienestar da una respuesta ahí. Dice, vea, del 100% de la posibilidad que cualquiera de nosotros tiene de ser feliz, esto es un desarrollo de la profesora Sonia Liubomirsky, para los que les puede interesar. Entonces, del 100% de la posibilidad de ser feliz, 50% está determinado por nuestra carga genética. Así que es muy importante ver de quién somos hijos y de quiénes somos nietos, en línea directa. Lo que quiero decir con esto es, evidentemente sí hay una predisposición. O sea, por ejemplo, yo soy, mi apellido es Ramírez. Los Ramírez tenemos una manera de sentir. Y esto es importante porque cuando uno siente, por ejemplo, que está uno en un problema terrible y está uno ahí llorando solo en su despacho, pensando yo voy a acabar con mi vida, deténgase uno un momentito y piense. ¿De verdad esta situación es así de grave? ¿O es que los Ramírez tenemos la maña de crear un problemón? Porque sí hay una manera de sentir que es atávica en mi clan familiar. Entonces, del 100% la felicidad, 50% la carga genética. 40% nuestras decisiones y solo el 10% de nuestra felicidad, dice este estudio, depende de las circunstancias. Dicho esto así, parecieran cifras huecas, pero lo que quiero destacar es una cosa. Pongamos que muriera en este momento mi gato, que murió hace muy poquito, pero pongamos que estuviera vivo y que muriera. Como yo no sé, y yo estoy aquí contenta, conversando contigo y tal, yo no estoy llorando. Bueno, si fuera cierto que el hecho de mi gato necesariamente implica que yo tengo que estar llorando, en cuanto el gatito se muriera, yo empezaba a querer llorar, de la nada. Lo que quiero destacar es, entre el momento de mi gato, de la muerte de mi gato, y el momento de mi llanto, hay un punto intermedio, que es mi diálogo interno. Es decir, es lo que yo me digo sobre la muerte de mi gato, aquello que me hace llorar. Mira, te entendí perfectamente y mira, justo acabas de mencionar un tema delicado, porque justamente era una de las preguntas que tenía para hacerte. Sabía lo especial que era tu gato, pero no sabía que se había ido ya al cielo de los gatos. Sí, se fue. ¿Qué recuerdos te trae justamente todo ese tiempo, pues, con tu fiel compañero? Fueron tres gatos. Lo que pasa es que eran gatos persas muy parecidos, todos rubios. Entonces, es difícil distinguirlos, pero cuando uno convive, pues sí. Leóncio tenía la virtud de la lealtad, el primero de los gáticos. El segundo fue Ciro III, se llamaba así, y tenía la virtud de la nobleza. Era como, iba por el mundo como si él no tuviera uñas. Y eso era un mensaje. O sea, siempre las tuvo, pero decidía no usarlas. Tenía la virtud de la nobleza. Y el último era Bruno. Y Bruno iba por la vida como ese que no sospecha. O sea, la virtud de Bruno era el amor. Iba, ¿sabes? Con la gracia del que va con la guardia abajo, porque es como si todavía no se enterara de cómo es el mundo afuera. Entonces, solamente entregaba amor. Y esa forma de ser inocente, y esto, como Bruno hay muchas personas, esa forma de ser inocente, en lugar de exponerlo a que la gente lo maltratara, al contrario, lo ponía a salvo. Su inocencia lo ponía a salvo. Muy bonito. Muy bonita la experiencia. En los eventos, cuando uno te ve, se te ve una mujer implacable, firme, totalmente fuerte. Sin embargo, un tema, pues, que evidencia tu respuesta es lo sensible que eres. Es un tema que, sin duda, te toca. ¿No? Evidentemente, para uno que tiene hijos, pues, evidentemente, sus hijos son lo más importante. Pero recuerdo alguna vez, cuando conversamos, me hablaste justamente de ese vínculo tan fuerte que tenías con tus gatos. ¿No? Y pues, eso te nota. Perdóname por haber tocado un tema que... No, no, ni más faltaba. Pero, además, es así. Y cuando yo estoy en el escenario, claro que estoy allá grandota, no sé qué y hablando, pero es que, pensemos. Primero, es mi condición femenina que todavía hay que hacer este trabajo de activismo para que los señores tengan disposición a oír el mensaje. Entonces, primero, mujer. Segundo, con algo que me queda de juventud. Tercero, estoy hablándole a la gente de cómo cambiar sus hábitos si yo no me pongo grandota, fuerte, pero ese no es que sea un personaje actuador, pero es apenas una dimensión mía. El resto del tiempo soy supremamente sentimental. ¿Cuándo pasaste o decidiste pasar de el mundo corporativo a ser tú, independiente, asesorar empresas, dar conferencias, en fin, cambiar de la dependencia a la independencia? El 3 de junio de 2012. Ah, pero es que lo tienes hasta con fecha. Sí, porque ese día empezaron 15 días en los que cambié toda mi vida. Renuncié a la firma de abogados de mi familia, renuncié a todos los poderes que tenía como abogada, me divorcié de mi marido y me dediqué a aquello que yo hacía cuando tenía que escribir los memoriales, que son los documentos que escribimos los abogados. Cuando, en lugar de estar escribiendo eso, yo me distraía, me di cuenta de que a eso de pronto debería dedicarme toda mi vida, porque lo estaba haciendo gratis, por gusto, sin horario y lo que me puse a hacer a partir de ahí fue a profesionalizarme en aquello que estudiaba por puro gusto. Entonces, así fue como cambié, pero no fue, luego me han pasado unas cosas muy bonitas, o sea, he recibido una serie de distinciones y ese tipo de cosas. Yo no me, me importa mucho que la gente que nos oye sepa que yo no me cambié porque tenía un plan para que me pasaran esas cosas. Todas las cosas fueron sorpresa, o sea, por la octava parte de las cosas bonitas que me han pasado, yo me habría cambiado igual de vida. Me cambié de vida además con una sola consigna y era esta, solo los dispuestos a morir vivirán. Solo, porque mi vida no era una mala vida, mi esposo no era una mala persona, lo que pasa es que no teníamos casi nada en común. En la firma de abogados me iba muy bien, o sea, mis ingresos eran buenos, tenía, yo iba a heredar el despacho de mi papá, o sea, y quiero decir esto, solo si yo estaba dispuesta a azotar eso y quedarme sin nada, iba a ser capaz de abrirme una vida distinta. Solo los dispuestos a morir vivirán, era lo que me repetía, que era la frase que me enseñó mi papá. Interesante, o sea, fue un cambio total, o sea, independencia absoluta, es decir, acá no hay blancos ni negros, mejor dicho, no hay grises, es blanco o negro, simple, sí. Y hoy, en tu vida ya independiente, te paseas por distintos escenarios, distintas empresas, ¿qué es lo que más te gusta de esta nueva vida o de esta nueva Silvia, Ramírez Rueda? Pues que puedo hacer lo mismo que hacía como abogada, pero a escala, porque yo toda la vida he estado tratando de invitar a mi papá, yo creo. Mi papá es un abogado muy peculiar porque siempre evitó el conflicto y los abogados vivimos de litigar. Mi papá siempre invitó a la gente como a, a ver, vamos a revisar qué es lo que usted está pensando que le lleva a creer que tiene que interponer una demanda, por ejemplo. Yo lo que le enseño a la gente es a revisar sus patrones de pensamiento. Entonces, lo más bonito de lo que hago ahora es que al principio lo hacía en sesiones uno a uno, luego la agenda se me llenó de eventos corporativos que son esos que mencionas que me llevan por el mundo y es muy bonito ver, el verbo es uno solo, florecer. O sea, cuando un ser humano toma conciencia de algo que podría ser distinto en su vida o de una posibilidad que tiene dormida dentro de sí y que hasta ahorita no ha usado, o sea, cuando uno toma conciencia la mirada le cambia. Claro, yo en el escenario tan grande con 3 mil personas delante pues no veo hasta el final, pero las primeras franjas, las primeras líneas sí las veo. Los ojitos, para mí eso es una cosa muy gratificante, muy gratificante. Qué chévere. Y pensando justamente en un tema de los que hablas mucho, ¿no? Liderazgo. ¿Te ha tocado alguna vez trabajar con un líder pero que del líder tiene muy poco? Es decir, típico jefe que llega ahí porque alguien lo puso, porque fue el mejor haciendo lo anterior, pero que cero, un desastre como líder. No llega la gente, no inspira. ¿Te ha tocado tener que intentar transformar a uno de esos líderes nefastos que hay en tantas empresas? No, porque ellos ellos no lo, no. Es decir, a mi oficina iba gente obligada y me decían, mire, me dijeron que tengo que hacer coaching y además con usted, que si no, no puedo continuar en la empresa, entonces aquí vengo a ver lo del coaching. Y dije, bueno, pero hacíamos la cosa. Pero es que esos no eran tan malas personas, solamente estaban como distraídos. me tocó en cambio una empresa donde el líder era, o sea, el señor Burns, creo que se llama el malo de los hijos, bueno, este era poco al lado de este señor. Yo soy, pongamos el caso, yo soy el líder, el presidente, los vicepresidentes están atrás, yo estoy al otro lado conversando, y entonces yo empiezo a hablar y le digo, por eso los temas de la felicidad son tan importantes, porque estamos creando un programa de felicidad y todos los vicepresidentes de atrás me decían, con la carita así. Y otra vez yo decía, porque fíjense, la felicidad es un ejercicio de liderazgo personal y todos, y cuando salimos de la sala de juntas les dije, y a ustedes qué demonio les pasaba que cada vez que yo decía felicidad, me decían, ¿por qué esa palabra no se puede pronunciar en esta empresa? Porque el jefe nos dice que si nosotros nos sentimos felices trabajando, eso quiere decir que no estamos trabajando. Porque, bueno, entonces ese señor nunca quiso participar en ninguna de las actividades y a regañadientes porque sabía que le iba a sumar puntos en estas certificaciones, hizo como le iba a sumar puntos, entonces invirtió en un programa de felicidad, pero en contra de su voluntad. ¡Guau! ¡Qué complejo! Bueno, una vez me tocó una empresa muy grande colombiana, no voy a mencionar el nombre porque uno nunca sabe el mundo chico, pero me tocó conocer a un grupo de personas que estaba completamente contaminada y se notaba en el ambiente y era claramente, ¿no? Es, estoy acá porque me han mandado. Era un grupo como de 30 personas, para colmo, del área de gestión humana. Dios mío, parecía gestión inhumana. Y, bueno, fue la verdad muy frustrante porque fue uno de esos cursos que dictas porque te toca, pero ya sabes que es muy complejo incluso el ambiente. Me bastó conocer al vicepresidente que estaba arriba justamente de estas líderes para darme cuenta del porqué de todo. Estaban contaminadas porque el de arriba estaba contaminado. Entonces, yo siempre digo que la magia de una organización está en las personas, comenzando por los líderes. ¿Cuáles crees tú que son los primeros pasos para tratar de transformar a una persona que está en un estado de negación absoluta donde no se deja ayudar, no quiere y al final te piden que lo ayudes? ¿Se puede realmente transformar a alguien que no quiere? Lo primero que tiene que hacer es decir quiero. Hay una pregunta anterior incluso y es ¿vale la pena ponerse en eso? porque a veces no es normal que el ser humano tenga esa actitud como de ser un bulto de papas ¿sabes? así, que abandona su peso, que se recuesta en la organización. No es normal que una persona tenga esa actitud. Entonces, lo primero es tratar de determinar qué es lo que pasa. Detrás de eso suele haber un problema de autoestima, suele haber algún problema de relacionamiento con las personas, pero generalmente el problema grande es la autoestima. Otro problema es de comunicación porque la persona siente que sus ideas no son tomadas en cuenta, entonces, bueno, pero muchas otras veces es que la persona está ahí solamente porque tiene un trabajo que le paga las cuentas que además está bien, por cierto, y me importa mucho decirlo porque soy profesora de felicidad, no hace falta que el trabajo sea el trabajo de mis sueños para que yo quiera estar ahí. Está bien si uno tiene un trabajo solo porque le paga las cuentas con la condición de que uno tenga hobby después del trabajo, ¿no? O sea, porque no se puede, bueno, pero volvamos a la pregunta, hay casos donde la persona realmente no quiere estar ahí, siente que el dinero no le alcanza, que la empresa no le gusta, hay que hacerle un bien a esa persona invitándolo a dejar de hacer parte del equipo, o sea, no siempre vale la pena, pero en lo que va a ocurrir en mi experiencia he podido corroborar que cuando un líder quiere inspirar a las personas hay dos variables, fundamentalmente dos que tiene que tener en cuenta, la gente, qué tanto puede hacer algo y qué tanto quiere hacer algo, qué tanto puede y qué tanto quiere, eso nos da cuatro escenarios, hay gente que puede pero no quiere, la muerte, porque, claro, hay gente que no puede y si quiere, uno le ve en los ojitos la mirada, pero no le da el procesador, entonces, bueno, hay gente que ni puede ni quiere, a esos de verdad hay que invitarlos a cambiarse de equipo, hay gente que puede y quiere, cada uno de esos escenarios supone que el líder tenga un rol distinto, el líder no debe ser siempre el mismo y todo esto, volviendo a tu pregunta de si se puede, si se puede con la condición de que la persona quiera y un tip muy rápido, cuando la persona sí quiere, pero nos está desmotivada por algo, cederle un poquito de control suele ser una cosa que funciona muy bien, muchas veces uno no se implica que decían allá porque finalmente nunca me van a oír, si uno le dice, Gutiérrez, hoy usted va a liderar la empresa por una semana, ahí sí Gutiérrez va a decir, bueno, listo, lo que vamos a hacer es, ah, se despierta, eso funciona muy bien. Muy interesante ese tema, porque esto nos lleva también a analizar y decir, a veces toca limpiar la casa, sí, 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 y con frecuencia, además, entre otras, y toca limpiarla también con ese trabajador estrella, porque, claro, todos se fijan en el niño problema del salón de clases, ¿no? Pero, ¿por qué? Pero es que sus papás o lo que sea, pero nadie piensa en ese niño juicioso que entrega las mejores calificaciones, muchas veces ese niño es tan juicioso porque está tratando de tapar algo o está tratando de conseguir la aceptación de sus papás. En las empresas, esa persona que tiene un desempeño sobresaliente, una de dos, o de verdad le apasiona su trabajo, pero ojo, la cantidad de casos de gente que lo que pasa es que se está divorciando. ¿Quiere decir entonces que de vez en cuando hay que limpiar la casa? De vez en cuando y con frecuencia. Y aquí hay que cuidarse de los lugares comunes porque así como, pongamos, en el salón de clase el profesor siempre presta atención a quién es el niño problema. Entonces, en las organizaciones uno mira quién contamina el entorno tal y hay unos personajes en los que uno poco piensa y es, es el líder que está haciendo las cosas, no solo el líder, también es el miembro del equipo de trabajo que está haciendo las cosas súper bien, que entrega muy buenos resultados, pero el otro fenómeno que es subyacente y del que nadie habla es que muchas veces, por ejemplo, la cantidad de gente que porque se está divorciando se vuelve trabajólica, workaholic, con tal de no llegar temprano a su casa para no encontrar el terror del lado vacío de la cama y por eso se retaca de trabajo la cantidad de personas que está teniendo éxito profesional, por eso es mi alta. Entonces, no solo hay que tomarle el pulso al niño problema, sino también al niño dorado que se acostumbró a hacer las cosas muy bien para, por ejemplo, para tener la aprobación de sus papás. Y mira, qué interesante porque acabas de tocar un tema bien particular y que a veces uno no entra en ese terreno, pero hablaste de divorcios. ¿Tú crees que hay, y hablando de felicidad, ¿por qué crees que hay tanto matrimonio que no es feliz y que sin embargo se mantiene en el tiempo? Bueno, hay una razón de la que poco se habla pero que es transversal en la parte económica, porque la cantidad de personas que haciendo coaching conmigo, cuando ya era evidente que esa era la movida que tocaba hacer, yo soy defensora del matrimonio porque me parece que es lo más como el estado ideal, pero cuando ya la conversación de lo que me estaba diciendo la persona se concluía que eso era lo que tocaba hacer, me decían, uy, pero es que la cantidad de plata que me tocaría, no, 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 las cuentas no me dan, yo prefiero tener una vida paralela, yo prefiero resignarme, yo decía cualquier clase de cosa, entonces eso, uno. Dos, por la creencia de que yo no voy a votar 20 años a la basura, o sea, 20 años, pero ¿cuál votar a la basura de qué si uno estuvo esos 20 años? Yo también me lo parrandié, todas las paellas que uno se comió, eso no fue de mentira, los ceviches que me comí, todo eso, yo también viví, Dios no va a votar ese tiempo a la basura. Tercero, los niños, los niños no son tontos, yo recuerdo, yo tengo ahora, voy a cumplir 40 años, pero recuerdo muy bien cómo pensaba yo cuando tenía 7 años y yo me daba cuenta cuando mis papás no estaban bien, no sé qué, entre tener unos papás frustrados, tapando una cosa con efecto, o ya a presión, funcionando, que se dice la verdad, el niño va a preferir lo segundo en la inmensa mayoría de los casos. Pero lo que quiero decir para responder puntualmente a tu pregunta, la tasa de divorcios no es tan alta como a veces la gente debería marcar la tasa de divorcios alta por una serie de creencias que le hace pensar que si da ese pasito, no, ah, y una creencia que está debajo, a veces la gente no se mueve, pero ya no solo para el divorcio, no se cambia de trabajo o no, no cambia de vivienda, no toma ese crédito, se anima a mejorar su hogar por la incertidumbre, porque uno quisiera que alguien le garantizara que la cosa le va a salir bien, eso nunca va a pasar, o sea, hay un margen de incertidumbre que uno tiene que tolerar y una cosa más, si yo te dijera, Rodrigo, conocí una bruja, pero comprobada la bruja, es una maravilla, la bruja te puede adivinar tu futuro, pero con pelos y señales, lo más posible es que uno dijera, ay no, pero que no me diga todo, que solo me diga una sola cosita, si me va a gustar, eso es, entonces hay que entender que lo que uno le guste a ese hombre, a uno lo que le guste es que de pronto no le guste, pero, muy interesante respuesta, ya saben mis amigos, y es que por favor, si hay un matrimonio tóxico en sus vidas, por favor, claro, intenten todo lo humanamente posible, pero si ya, mmm, tóxico, mmm, mmm, volvamos por aquí, vamos a ir con una pregunta que de por sí, siempre me la hacen y a veces, no necesariamente sé cómo responder, porque creo que zapatero su zapato, se habla de felicidad, pero a veces cuando uno habla de felicidad, lo toma como algo a veces, ah, sí, felicidad, pues, sí, pues, empresa más feliz, sí, pues, pero, ¿cuáles crees que son los pilares para justamente trabajar en una empresa la felicidad, para que una empresa sea, de esas empresas que uno dice, wow, qué bonito el clima, qué bonito el trato, qué bonita la gente, qué bonito todo, ¿no? Se percibe desde que entras, ¿cuáles son esos pilares clave y por dónde comenzar? Yo tengo ahí una teoría, pero no es una receta infalible, ¿te imaginas que yo tuviera la receta infalible para la felicidad organizacional? Estaba viviendo en Júpiter. Dicho esto, lo que he podido establecer es que hay cosas que si no están, difícilmente se puede ser feliz. Primero, distinguir entre ser feliz y estar contento. Es muy importante que los líderes no confundan que el trabajador sea feliz o con que esté contento. Y lo digo porque cuando lo que quieren es hacer al trabajador feliz a la fuerza, entonces, ¿qué hacen? Pues pisco para todo el mundo, si hacemos una fiesta y traemos payasos, motivadores, todo eso es bueno. Creo que es muy bueno, pero como en un quinto momento de una estrategia de felicidad. Lo primero, en mi opinión, es trabajar en lo que la gente piensa de sí misma. Porque si la gente empieza, cada trabajador, no importa lo modesta que sea su función, si empieza a verse a sí mismo como un líder, va a entender dos cosas. Primero, que la primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida es en relación consigo mismo, para poder ser buen papá, para poder ser buen hijo, o para poder ser buen empleado en la empresa. Primero, con lo mismo. Y segundo, que una manifestación elemental de ese liderazgo es, por ejemplo, hacer de mí una persona feliz. Entonces, primero en las empresas, distinguir entre ser feliz y estar contento. No tratar de tener a la gente contenta a la fuerza porque ese efecto se quita. Ese es el efecto, por ejemplo, de la bonificación en dinero. A la gente se le olvida a los 30 días en qué gasto esa plata y si va a recordar, por ejemplo, que la tratan mal, que le faltan al respeto, que cuando habla no la oye. Entonces, vamos a otras cosas. distinguir una cosa de la otra. Segundo, que en las empresas donde los líderes insisten demasiado en el título, difícilmente la gente es feliz. Es decir, cuando los líderes marcan mucha distancia, allá usted Gutiérrez y aquí yo el ingeniero, yo estoy muy de acuerdo con los títulos y me parece muy bonito decirle a la persona licenciado, buenos días, no tengo ningún problema con eso, de verdad me parece bonito. Pero lo que oye es, cuando el líder marca mucha distancia, se está dando un disparo en el pie por lo siguiente. Las empresas con mejor ambiente son esas empresas donde la gente siente la confianza. Pongamos, tú propones una idea y como el ambiente es tan cordial, yo siento la confianza de decirte, Rodrigo, esa idea que acabas de decir es pésima, como si fueras mi hermano. En esas empresas donde todos tenemos que gustarle al líder, nadie se puede salir del libreto, no sé qué, tú das una mala idea y yo no voy a decir nada. Y ahí se nos fue todo el presupuesto, digamos, de marketing en una idea mala que yo hubiera podido decir, no, en esa red social no nos conviene pautar, nos conviene mejor en la pautada, pero entonces no hay. Entonces, el líder que insiste. Y lo último son herramientas de comunicación entre la gente. Cuanto más fácil la gente sea capaz de solucionar un conflicto sin escalarlo, sino entre ellos mismos, más ambiente de camaradería hay y cuando uno piensa en eso para las empresas es fundamental. Interesante todo esto porque definitivamente cuando las organizaciones quieren trabajar programas de felicidad o incluso miden en concursos, ¿no? Donde no voy a mencionar necesidad de publicidad de ninguno, pero concursos donde finalmente si es que cumples con la empresa es la que está en el top y pues en el fondo no necesariamente, porque yo me acuerdo cuando estaba en una empresa y me hacían llenar un cuestionario que casi que me obligaban a marcar lo positivo porque si no, claro, es decir, ¿cómo evaluas a tu jefe? Son tres gatos y ¿qué cosa? Entonces, somos tres por descarte, ¿no? O sea, ¿cómo evalúas objetivamente? Creo que al final uno se engaña a veces jugando solitario y pues bueno, si quiere salir bien y como las top tanto del país en la felicidad en fin, bueno, creo que uno finalmente debe trabajar a conciencia para lograr realmente que estas personas realmente estén felices, se sientan a gusto y eso sin duda alguna impacta en la experiencia del cliente que es a lo que yo me dedico a rediseñar modelos de experiencia, a medir la experiencia, a capacitar para transformar a la gente, pero ahí viene el punto, te encuentras con mucha gente que no está contenta y me encantó esa diferencia entre feliz y contento, ¿no? Pero hay gente que no necesariamente está a gusto en una organización, ¿cómo le pides finalmente que haga las cosas dando su 100 si no se siente bien pagada, bien tratada, reconocida, en fin, muchas cosas que al final vienen también desde arriba, ¿no? Y justamente con esto vengo con la siguiente pregunta. ¿Los líderes se hacen o crees que nacen? Ambas. Entonces, hay gente que tiene una disposición natural porque si tú te fijas, tanto en los niños para hacer una pilatuna había uno que conseguía persuadir tan profundamente incluso al niño bueno de que era buena idea escaparse de la escuela a las 10 de la mañana. O sea, algo en su comunicación fue tan potente que logró sembrar una idea de una manera fija en la cabeza de alguien más. Y ojo a la estrategia que estoy diciendo aquí. Una habilidad de líder es la comunicación. Si uno se fija, por ejemplo, en las señoras que colaboran con la limpieza, que trabajan en la limpieza o en el servicio de café, dentro de todas ellas, no el manager de la limpieza, dentro del equipo de señoras hay una que marca la pauta, que marca la pauta de cómo van a ir peinadas y no dice nada, solamente ella lo hace y las demás lo inspiran. Entonces, lo que quiero decir es sí hay unos líderes naturales. Pero dos, y es un desafío de las empresas. Cada vez más las empresas se ven en el problema de que tienen una persona muy competente en algo, por ejemplo, un contador, que es un contador público, muy bueno haciendo, yo no sé, los cuadros esos de Excel, listo. El tipo es fenomenal en eso, pero nunca habla con nadie. Como es muy bueno, lo han promovido ahora a director, pasaron su umbral de incompetencia y resulta que el señor no tiene ninguna habilidad para comunicarse con la gente, pero la puede desarrollar con una sola condición, que él le vea utilidad a pulir su habilidad de liderazgo. Porque hay veces que la gente dice, pero es que para que yo haga bien mi hojita de Excel, yo no necesito hablar con nadie ni inspirar a ningún nadie. Entonces, en muchas empresas lo que están haciendo la solución remedial es yo voy a poner a una persona carismática, aun cuando no sepa abrir el archivo de Excel, no importa, lo que necesito es que me coordine el equipo y a este señor él merece ganar más. Entonces, yo le creo una posición donde no tenga que hablar con nadie, pero que él sienta bien remunerado su trabajo y sienta que va haciendo un plan de carrera y que escaló. Interesante. Me encantó eso de que supere el umbral de la incompetencia. Buenísimo. Buenísimo, pero aparte muy real, porque exacto. Pasa todos los días. Claro, claro, claro. Y ahí hay algunos que evidentemente hacen todo lo posible para nivelar sus competencias, y tratar de superarse para dar la talla, pero hay otros que con el cargo se nublan y se sienten los dioses del Olimpo y, como digo siempre, la ignorancia es atrevida. Realmente es muy complicado realmente gerenciar, dirigir, inspirar, si realmente tienes pues tan grande el cerebro como un maní. Entonces, bueno, vamos a algunas preguntas y respuestas rápidas. ¿Cómo es Silvia fuera de los escenarios, fuera de ese ámbito laboral? Yo soy muy sentimental, soy muy hogareña y no tengo casi ninguna respuesta. Esta misma mañana me pasó que yo no sabía liderar, soy profesora de liderazgo, yo no sabía liderarme entre si empezar por tender la cama u organizar la cocina y me quedé así. Entonces, soy así. Qué interesante. ¿La persona o las personas más importantes de tu vida? Mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Qué edad tiene tu hermano? 37. Casi como yo. Ah, mentira. Y son importantes porque son como los incondicionales, ¿sabes? No importa en qué condición aparezca yo, si fui muy lúcida, si más bien me salió al revés de la cosa, ahí están, sin condición. Si te digo, define en una frase a tu mamá. Mi mamá, el liderazgo en pasta. ¿Tu papá? La justicia. ¿La justicia? Sí. Ah, mírate, ser muy justo. Ajá. Qué interesante. Pedirle a cada cual es la medida de lo que pueda dar. No más, o sea, no igual a todo el mundo, eso no. A cada cual es la medida de lo que pueda dar. ¿Los tienes a ambos? Sí. Qué bueno, bendito sea. ¿Comida favorita? Sushi. Sushi. Me gusta muchísimo. Ya ves, por algo estás un poco chinadita a veces. ¿Tu mayor éxito? Y yo creo que haber cambiado de vida, como lo dice, o sea, como con ese, dando un tajo. Reinventarte. Sí. Qué chévere. ¿Alguien a quien admires? Mucha gente, admiro a, hay una coach norteamericana que se llama Mel Robbins, la admiro mucho, a Tony Robbins, lo admiro mucho, a Neil Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios, también, soy fan de mucha gente. ¿Algún fracaso o decepción? Mucho. En el amor, tengo todo el catálogo que te puedas imaginar, todas las rupturas imaginables. En el amor, en el escenario también, o sea, de gente que ni quiere, ni le importa el tema y entonces bloquea su atención y me bajo así con el corazón roto, eso también me ha pasado. Bueno, esos son como básicamente los que he sentido más. Es complejo, ¿no? Cuando tienes un público que no responde y que no... Por cierto, a ti te vi hacer una cosa prodigiosa en Bolivia, porque a ti te tocó una hora que era difícil, me acuerdo que estábamos teniendo fallos técnicos, tal, me acuerdo que compartimos el escenario y yo dije, caramba, esta cosa, pobrecito ese Rodrigo, porque no habíamos hablado. Cuando te veo subir, señoras y señores, este señor, ¿qué está haciendo? Y todo el mundo reaccionó a eso, a mí no se me olvide, esto lo digo, pero además, no es porque estoy aquí en tu podcast, esto lo cuento, que a ti te vi levantar una audiencia que ya no daba para más. Tengo que hacer una pausa en este momento para decir, Dios mío, yo no me sabía eso, no era parte de Dios, yo recuerdo ese... Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Año 2019. Lo vi. Así es, fue un evento realmente lindo, aparte ahí nos conocimos, ahí también conocí a David Gómez, un gran amigo ahora y quien también es amigo mío, Chris Payne, fue el que le falló, pues el audio, ¿no? Y para él fue muy complejo por lo menos estar ahí. Y también lo hizo muy bien. Claro, exacto, ¿no? Pero qué lindo que de verdad que menciones esto, que lo recuerdes, sobre todo que lo menciones. Muchísimas gracias. Siguiendo con las preguntas y respuestas que a todos nos gustan, ¿tu hábito de oro? ¿Mi hábito de oro? Sí. La lectura. La lectura. Sí. ¿Lees mucho? Leo mucho y oigo, siempre estoy estudiando. No, entonces no es la lectura, mi hábito de oro es el estudio. Ok. Eres, en Perú decimos cuando uno es muy estudioso, decimos que es el chancón de la clase. No sé si acá cómo se dirá, que es como el que siempre está leyendo, estudiando. ¿El ñoño? O sea, con las gafitas y tal. El típico, sí, sí, ese soy. Sí, 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 sí. ¿Un consejo que tú recuerdes que te marcó? Bueno, por ejemplo, mi abuela, que ante todas las rupturas amorosas, yo llamo llorando a buscar a Mangá, el Juanchi, se llama Juanita Juanchi, mire qué tal. Mi amor, más adelante también vive gente, en casa de material y hasta con vista al mar. Y es la, el consejo se traduce en siempre por, uno se pone triste cuando cree que no tiene opciones. ¿Cómo se supera eso? Recordando que el mundo es más grande y que muchas veces ese final es el comienzo de una cosa. Qué buena, ¿quién te dio ese consejo? Mi abuela. La de más adelante también vive gente, mi amor, esa es mi abuela. Y la expresión de el mundo es más grande es de mi papá. Qué crack la abuela, ¿no? Dios mío, ya veo dónde salió la niña, impresionante. Bueno, un libro que te haya impactado y que pues quisiera recomendar. Fui, Uno actual se llama Atrévete a no gustar. Ha vendido como cuatro millones de copias y habla sobre el uso que damos de las emociones. Ese uno. Dos, Conversaciones con Dios, el tomo uno. Me gustó muchísimo para que tomemos conciencia de lo que somos. Y tres, Un curso de milagros. Pero este de Un curso de milagros no conviene leérselo sin tener como alguna formación espiritual porque puede quedar uno mal viajado. Pero a mí me parece sensacional. Pero qué chévere, atrévete a no gustar. Sí, qué chévere, realmente muy bueno. ¿Tu mayor temor o algo a que le temas? Ah, pues ahora se me volvió la sartén porque siempre fui como muy soberbia diciendo, a mí no me da miedo la soledad, me gusta la soledad. Construí un mundo solo, pero a medida que han pasado los años, ahora sí, digo, ya no, ahora no solo me está doliendo sino que me está dando miedo la soledad. Y me he visto, yo siempre le digo a la gente, usted nunca decida en pos de sus miedos sino en pos de lo que usted quiere. Me he visto a mí misma traicionar eso y decidir por miedo. ¡Guau! ¡Qué tal revelación! Pero no, no es verdad. Es cierto, aparte no, me gusta porque es una entrevista muy sincera, muy abierta realmente y creo que pues cuando uno se abre es cuando realmente se ha sentido cómodo en confianza. y de verdad, gracias nuevamente mi querida Silvia porque aparte, para quienes no saben, mis queridos amigos, ustedes no saben, seguro que ustedes van a ver la entrevista a Oscar Córdoba porque va a salir antes que esta. Ustedes no saben que Silvia Ramírez ha sido la que me ha estado ayudando. La productora ejecutiva. La que ha hecho el clac. Cada escena ha sido gracias a ella y también ha tenido la paciencia de esperarme más de una hora porque no saben lo que me pasó. Y es real. La entrevista de Oscar Córdoba la grabé completa y no había grabado. ¿Qué creen? Dios mío. Trágame tierra, ¿no? Pero de todo hay que levantarnos y cuando hay gente que realmente te aprecia y le pone toda, pues, hay solución. Así que rodéate de gente que realmente valga la pena. Y justamente por aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de el círculo de influencia? Cuando una vez me dijeron rodéate de personas que te ayuden a hacer más, a crecer, que piensen positivo, que apunten a la prosperidad y no aquellas personas que te hablan siempre de cosas negativas y te jalan para abajo. ¿Qué opinas? ¿Realmente influye, afecta, real? Estoy convencidísima porque si tú te fijas, pero ahora hay que ver los efectos. Sí, tú estás en un... Si tú eres una muy buena persona con bonitos sentimientos, disciplinado, tal, y te metes en un círculo de malas personas, es muy difícil que ellos terminen volviéndose como tú. Lo más fácil es que ellos te arrastren a ti por ese efecto porque ellos son un número grande. O sea, es una pluralidad de personas. Por lo tanto, entonces sí hay que hacer una curaduría no solo de los amigos porque además cada vez hay más gente como yo que pasa mucho tiempo sola. hay que hacer una curaduría de contenidos. Si yo en las redes sociales todo el tiempo estoy viendo, por ejemplo, a una influencer rubia, muy delgada, con los ojos verdes, va a llegar el punto en el que yo me convence de que yo soy horrible. Hombre, yo no creo que yo sea horrible, lo que pasa es que tengo una belleza que es distinta. Entonces tengo, eso, uno, dos, si me la paso siguiendo influencers que todo el rato me están exhibiendo su dinero y que todos se lo ganan fácil y que venden cursos con inteligencia artificial que no toca trabajar, que no sé qué, muy posiblemente y yo tengo un trabajo de ocho a cinco en una oficina, voy a terminar frustrada. Entonces lo que quiero destacar es no solo sí creo en esto que estás diciendo, sino que además creo que no se limita al círculo de amigos. También se extiende a la clase de cuentas que yo sigo en las redes sociales, a la clase de libros que yo leo, a la clase de música que yo oigo y a la clase de contenidos audiovisuales que consumo. Qué interesante. Y sí, totalmente de acuerdo, coincido. Es decir, ahí el dicho, ¿no? Dicen a veces, dime con quién andas y te diré quién eres, pero el otro día escuché uno que, dime con quién andas y te diré qué serás. También creo que es interesante, ¿no? En lo personal y en lo laboral, muy interesante. Si pudieras decirle algo a la Silvia de 20 años, ¿qué le dirías? Uy, caramba, ¿qué le diría a Silvia de 20 años? Le diría que disfrute más ser ella, que no hace falta como estar sumando puntos todo el tiempo, como que con ser ella basta, que no toca demostrarle de nada a nadie. Sí, le diría eso. Interesante. ¿Crees que te ha faltado justamente ser más tú y vivir sin que te importe mucho el que dirán u otras cosas? No exactamente el que dirán, porque esto sí nunca me... Empezando con mi acento santandereano, que no va fácil de ningún lado. Entonces, no es eso, sino todo el tiempo estoy tratando como de justificar mi existencia, por ejemplo, por la vida de estudiar. A veces yo estudio para sentir que soy una persona valiosa o trabajo duro para sentir que estoy haciendo las cosas bien. creo que a esa Silvia de 20 años le habría dicho que está bien si a veces te sientas y no haces nada y te quedas así. No pasa nada porque me ha costado. O sea, el tiempo que yo me permito descansar lo sufro. es un proceso de autorización duro. Bueno, está clarísimo y mis amigos, todo tiene su final como decía el finado Héctor Labó. Y en este momento quiero preguntarle a mi querida Silvia ¿qué le dirías a aquel emprendedor, empresario, ejecutivo que quiere evolucionar, que quiere diferenciarse de la competencia, que quiere simplemente hacer algo mejor o algo diferente en su vida o en su trabajo? Por favor, dirígete a la cámara con un consejo para aquellos que quieren dar un giro, cambiar, evolucionar o hacer algo distinto. Bueno, aquellas personas que quieren evolucionar y no solo hacer algo distinto sino algo mejor en su vida, mi consejo definitivamente es que hay que auditar el pensamiento porque de la manera que uno piensa se comunica con el mundo exterior. Entonces, primero, voy a cambiar lo que pienso de mí. ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Qué clase de decisiones tomo para mí? Una pregunta sencillísima. ¿Usted cómo comería? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo movería su cuerpo? Si se considerara una persona realmente valiosa. Y se lo digo por una y una sola razón. De eso, de todo aquello que hay en el corazón habla la lengua. Esa, la única razón por la que la gente le compra a uno no es porque uno tiene una oferta comercial buena sino porque en parte quieren ser como la persona que tienen delante. Entonces, asegúrese usted de ser una persona inspiradora. Y recuerde, por último, la primera persona a la que usted tiene que causar una buena impresión en la vida es a usted mismo, a usted misma. Entonces, tómese en serio eso. Muchísimas gracias, mi querida Silvia. ¡Qué consejo final, Dios mío! Consejo profesional. No, consejo de vida. Pero de verdad que me disfruté mucho esta entrevista. Gracias por ser como eres. Gracias por tu paciencia, por tu cariño y gracias por tremendo aprendizaje que nos deja esta entrevista. Así que yo me voy feliz, mis queridos CX lovers. Contagiado de la felicidad de mi querida Silvia Ramírez Rueda. Me estaba olvidando. ¿Dónde te pueden encontrar quienes quieran buscar más contenido sobre ti? Por favor, estoy en todas las redes sociales, en todas partes. Me llamo arroba Silvia, la primera I es Y, la Y de Yucca, Silvia Network, así por todas partes. Los libros, felicidad a prueba de oficinas y el manifiesto de felicidad, disponibles en toda América Latina a través de, hay una página que se llama Busca Libre, ellos lo mandan para todas partes. Y bueno, y a lo que me dedico son los seminarios corporativos, entonces en mi página, por favor, ahí me pueden contactar. que cierre, que cierre y que cierre. Insisto, ya saben, mis queridos CX Lovers, apuntemos a, primero, ser felices, porque la vida es una sola, así que, no conozco la otra, entonces no puedo hablar de la otra vida. Si hay otra vida, no la conozco, así que, por lo pronto, disfrute esta vida que podemos ser felices si nos lo proponemos. Me voy feliz con esta entrevista a mi querida Silvia Ramírez. Felicidad, liderazgo, y, justamente, todo comienza por casa. No podemos hacer felices a nuestros clientes si no hacemos felices a nuestros colaboradores y, más aún, si no somos felices nosotros mismos. Así que, nos vemos en un próximo episodio de Tu Podcast, Construyendo Experiencias. Chau, chau.